bueno a ver tanto como para con él como para el resto de los jugadores que han venido jugando y sobre todo que tienen dos partidos atrás muy duros como fueron los de charlo y los de columbus sólo a tener en cuenta eso la acumulación de minutos si bien en el caso de leo entendemos que acumular minutos luego lo va poniendo otra vez en ritmo futbolístico y eso notoriamente se está dando tampoco es cuestión de que acumule cansancio así que iremos viendo seguramente en estas próximas horas cuál es la determinación respecto al equipo que va a jugar mañana